Bueno, como Secretario General, el día de hoy, según el cronograma electoral y la actividad del partido mismo, el día de hoy, Avanza País, congregado aquí en la Plaza de Armas de nuestra ciudad, hemos presentado oficialmente a los seis candidatos al Congreso de la República, cada uno con sus características personales, es el único partido que está mostrando candidatos de las provincias, hemos podido ver que los demás candidatos de los demás partidos son citadinos, y creemos que las provincias en este partido están siendo atendidas y van a tener su representación. Y más aún, de que la circunstancia, por ejemplo, del Valle de Tambo, la circunstancia del problema de la agricultura, el incremento de los costos, y todo esto nos mueve a que de manera política podamos también afrontar con ideas, estas necesidades que ya en democracia plena y en esta actividad electoral que se nos viene, podamos ya dar nuestras ideas de manera oficial. Entonces, ante el Jurado Nacional de Elecciones estamos ya prestos como para poder cumplir la misión de registrar a cada uno de nuestros candidatos y poder ya hacer una presencia inmediata. El Congreso disuelto ha dejado un gran vacío para que próximas autoridades legislativas puedan retomar y tratar de presentar una reforma legislativa en bien del país. ¿Qué proponen ustedes bajo ese camino? Bien, en primer lugar hay que quedar claro que el año y medio de que tendrán funciones nuestros congresistas, primero hay que ver justamente el problema que nos dejó el Congreso anterior, hay que evaluar esos que quedó pendientes, las reformas obviamente quedaron claras, la reforma de minería, por ejemplo, es una de las, de la principal en Arequipa, ¿no es cierto? Y seguramente empezaremos a revisar también ya los decretos de urgencia que está manejando el Presidente actual, porque no hay Congreso, y las iniciativas legislativas que vienen en cuanto a lo que es reforma va a partir en primer lugar en atender con prioridad en el análisis del costo-beneficio, con el equipo profesional, proyectos que seguramente este Congreso dejará para los que vengan al 2021. El tiempo es bien corto, ustedes saben de que año y medio no va a alcanzar, como para estar ofreciendo el oro y el moro, como lo van a hacer seguramente otros. Nosotros queremos ser precisos, concisos y tener una visión clara de lo que el pueblo necesita. ¿Habrá algún tema, algún sector que ustedes van a priorizar de repente dentro de los pilares de desarrollo del país? Educación, salud, de repente trabajar por las zonas rurales, porque hay varias iniciativas que lamentablemente en el camino se encuentran trabadas, ¿no? Para poder modificar algunas leyes en beneficio de ellos. Sí, de seguro en el archivo del Congreso tenemos un montón de proyectos de ley, pero, ¿cómo les digo? Habrá que sentarse siquiera unos tres meses para ver qué cosa está pendiente, pero en la prontitud del caso darle prioridad a lo que es la necesidad de la parte alta. Está bien, el Perú no son solamente los limeños, el Perú somos todos y creo que los legisladores que salen de Arequipa van a tener que trabajar por el Perú, no solamente por Arequipa, pero ciertamente la prioridad está en la reforma, porque el sur es minero, eminentemente minero, ¿cierto? Entonces ellos tienen que abocarse directamente a lo que es esta modificación de la reforma de la ley de minería. ¿Cómo recuperar, señor Álvarez, la confianza en la política? ¿Es la tarea que se le está dejando a todos los partidos políticos para estas elecciones? Sí, muy difícil, ¿por qué? Porque el electorado, las personas ven un político y piensan que ya es un retero más. Lástima, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es que los partidos nuevos, como el nuestro, demuestre candidatos, como lo hemos mostrado, que con agallas, con energía, puedan ellos dar a conocer ese gran cambio que queremos en el político nuevo. Ya basta, ¿no? Corruptos, ya basta tener gente que se ha vivido del pueblo. Yo creo que vamos a salir adelante y siempre y cuando, y Dios mediante la prensa, podamos nosotros hacer una política nueva y saludable.